Bienvenido de nuevo a un nuevo recorrido de examen, ¿vale? Vamos a hacer un recorrido que nos va a llevar desde la zona 2 de Pedralbes, somos los últimos en examinarnos, y vamos desde la zona 2 de Pedralbes y acabaremos en la zona 1, la zona de minería, la campana. ¿Estás preparado para vivir una experiencia de recorrido examinístico? Sí, pues adelante, vamos al lío que estamos deseandico. Aquí estamos en la zona 2 de Pedralbes, aquí la tenemos, una furgoneta mal estacionada, aquí no se puede estacionar en las horas del examen. Habrá que mirar muy bien para que no nos encontremos a nadie detrás, nos preparamos bien el vehículo, nos tomamos nuestro cafetito, y el cinturón, el asiento, el freno de mano y los espejos retrovisores están perfectamente sincronizados para nuestra medida y conducir de manera extraordinaria. Vamos a iniciar la marcha, como tengo espacio, vamos a dar un poquito para atrás, observamos muy bien por los espejos retrovisores, vemos que no viene nadie y nos incorporamos. Fíjate cómo está la zona 2, hoy está a tope, señoras y señores. Salimos de la zona 2 y esta primera intersección te vienen los vehículos de la derecha, los cuales tienen un ceda al paso, pero eso no quita que miremos. Nos encontramos con un vehículo estacionando y como hay espacio y visibilidad suficiente, lo sorteamos el obstáculo porque tenemos línea discontinua. Obstáculos a la izquierda, volvemos al caril de la derecha y aquí tenemos este stop que es tan importante hacerlo bien. Pasa el peatón, hemos llegado preparados, ponemos nuestra primera sobre la marcha, nos detenemos, observamos si vemos bien y no segunda detención. Ahora sí, hay espacio suficiente, visibilidad suficiente, los vehículos podrían pasar, así que el stop es correcto, contamos 1, 2 y 3 y nos vamos. En la siguiente intersección nos encontramos con que solamente podemos ir hacia derecha o hacia izquierda, hay un obstáculo a la derecha, así que lo sorteamos, hemos señalizado perfectamente y hemos mirado antes de hacer la maniobra. Ahora, el semáforo se nos pone rojo, vamos a ir hacia la derecha, por eso hemos vuelto al caril de la derecha. Hola, ¿qué tal? Buenos días, caballero. Iba con su mochilón, parece que pesa un tanto, ¿verdad? Muy bien, pues nada, esperaremos a que se nos ponga nuestro semáforo en... Vaya camionaco, ¿eh? Para que se nos ponga nuestro semáforo en verde y nos dirigiremos hacia la derecha, dirección Avenida Pedralbes, hacia abajo, ¿de acuerdo? El semáforo a veces parece que tarda una eternidad, pero tampoco tarda tanto, tarda, tarda pues justamente lo que tarda, ni más, ni más ni menos. Al final, todos cambian, te enfades o no te enfades, van a durar exactamente lo mismo. Hemos aprovechado este semáforo para respirar, para reencontrarnos, para sonreír y para dedicarnos, pues este momentito para observar y para sentirnos. Muy bien, pues nada, se nos pone verde y vamos hacia la derecha. Observamos que a la derecha tenemos carril bus, así que nos buscamos nuestro carrilete, eso es, y hay, fíjate, cuidado aquí, ¿eh? Que los vehículos que giran a la izquierda, ese carrilito es muy estrecho, ¿eh? Y podemos pasar muy cerca, así que si lo consideramos necesario, miremos muy bien por el espejo de la derecha, que no venga ningún taxi ni ningún autobús, y si es posible, pues nos desplazamos lo suficiente para no pasar tan cerca del vehículo que está ahí detenido, que está ahí detenido para girar hacia la izquierda. Es que lo han hecho muy estrecho, ese carril de espera para girar a la izquierda, igual que este, los han hecho muy estrechos. Mirad, como no lo veo claro, como lo veo peligroso, mejor lo dejo en reposo y me espero y no me meto ahí. ¿Sabes qué? Acabaría pisando el carril izquierdo y acabaría muy cerca de la furgoneta. Como lo veo peligroso, mejor lo dejo en reposo y me espero aquí en mi carril, dentro de mi carril, hasta que el semáforo se nos ponga verde, que fíjate, ya se nos ha puesto. La verdad es que la furgoneta está un poco salida hacia nuestro carril, pero bueno, lo importante a veces no es lo que hacen ellos, sino que hacemos nosotros con lo que hacen ellos. Eso al final es lo que determinará el resultado de nuestra prueba. Muy bien, pues vamos para abajo. Eso es. Seguimos por nuestro carril. De momento vamos a seguir de frente y si seguimos de frente nos vamos a encontrar con la avenida Diagonal. La avenida Pedralbes acaba en la avenida Diagonal, esa calle tan preciosísima e increíblemente grande y tan bonita que tiene Barcelona. Sí, aquí pasos de peatones. Observo muy bien que no venga ningún peatón. Eso es. Aquí se nos abre otro carril hacia la izquierda, ¿lo veis? Y nos detenemos viéndole muy bien la rueda de atrás al vehículo de delante. Aquí parece que estamos muy separados, pero no estamos tan separados, para que es la perspectiva que nos da. Estamos a una distancia la cual nos permite, pues eso, ver la rueda de atrás del vehículo de delante. Así nos pone el semáforo en verde. Vamos a avanzar. Y cuidado en esta curva, ¿eh? Desaparecen las líneas, parece que desaparecen los carriles y hay que observar muy bien a derecha y a izquierda para no invadir los carriles y que ellos no invadan el nuestro. Vamos a seguir de frente. Nuestro carril natural para seguir de frente va a ser este. Eso es. Aquí ahora hay que tener mucho cuidado porque el semáforo que estaba antes más, donde pasan ahora los del patinete, estaba ahí el semáforo. Ahora fijaros que está mucho más para acá. Estamos mucho más alejados de lo que quedaba antes de la misma avenida de la diagonal, ¿vale? Muy bien, pues nada, nos ha dicho el examinador que quiere cruzar la diagonal y que una vez que crucemos la diagonal quiere que vayamos dirección ronda del Mich, la ronda del medio. Una ronda que está pues ahí, en el medio, tú, tú, como el miércoles, ¿no? Está ahí como el jueves, que está en medio. Eso es. Sabes la moto, ¿eh? Como ha dejado la rueda pisando la línea, ¿eh? Es que hay que ver, ¿eh? Ya les enseña que no. Y míralos cómo la dejan siempre, ¿eh? Esta juventud, hijo mío, ve una raya y se tiran ahí, ¿eh? En fin, basta de bromas. Pero estas cosas no se deben hacer bromas, ¿eh? Muy bien. La facultad de farmacia nos queda enfrente. Y nosotros aquí hablando de drogas, ¿sabes? ¡Esa moto! Pero bueno, susto que nos ha dado. Y encima fíjate el tío donde se ha puesto. Si es que ya está bien la broma. En fin, vamos a esperar a que se nos ponga el semáforo en el color adecuado que nos permita la circulación. Y vamos a seguir de frente. Y cuando crucemos la diagonal, nos dice que vayamos dirección Ronda Downmich. Cruzamos la diagonal. Observamos aquí también muy bien el retrovisor derecho e izquierdo. Y vemos que en el cartel de allí pone Ronda Downmich hacia la izquierda. Y ahora me dice que hacia la derecha. Ahí lo tenemos el cartel. Ronda Downmich hacia la derecha. Muy bien. ¡Eh! Furtiva, ¿dónde vas? Alma de cántaro. ¡Ay! Alma de cántaro. Ahí vamos. Carril derecho. Todo de frente. ¡Eh! ¿Eso qué? ¿Estamos locos o qué? ¡Furtivo! ¡Furtivo! ¡Salió del medio! ¡Ay, señor! Los peatones de la Prateri. Muy bien. Seguimos de frente. Dirección Ronda del Mitch. Este carril es el adecuado. Muchos alumnos me hacen mucha gracia porque se piensan que de repente se meten en un parking. Y dicen, ¡ay! ¡Me he equivocado! ¡Me he metido en un parking! Porque ven ahí como una valla. ¿Veis la valla? Y como un semáforo. Aquí veis la valla. Y se piensa que se meten en un parking. Pero para nada. En este momento el examinador nos dice que iremos hacia la derecha. Recuerda que si no tenemos luces automáticas tenemos un túnel. Hay que encender las luces. Intermitente derecho. Y ahora, atención, porque esto tiene pinta de incorporación. Atención. Atención. Incorporación. Observamos muy bien. Es una incorporación bastante corta. Bastante corta. Así que tranquilo. Tranquilito. Observa. Observa. ¿Vamos bien? Si hay espacio con derroche métele chicha al coche. Ahí lo tenemos. ¡Atención! Recuerda que si nos hubiésemos tenido que detener no apuramos el carril hasta el final. Nos dejamos siempre espacio o pista de despegue para poder salir. ¿Vale? Muy bien. La ronda del Mitch. La máxima es 60. Así que aquí la marcha adecuada va a ser tercera e incluso cuarta. En muchos vehículos te va a pedir la cuarta para que vayas circulando a 60 kilómetros por hora. ¿Vale? Muy bien. Vamos por la ronda del Mitch y veremos dónde aparecemos. Hemos entrado por ahí por la diagonal y vamos a salir a Plaza Cerda. No Plaza Cerda. Plaza Cerda si estuviese muy sucia. Pero es Plaza Cerda. Es una plaza bastante guapa. Es bastante grande. Vamos a tener que tener muchísimo cuidado. Ahora cuando... ¡Ojo! Esas luces que son... Modelo la velocidad. Veo si quepo bien. Si no me hubiese cambiado de carril. Lo tengo clarísimo. Pero hay mucho espacio. No hay ningún problema. Eso es. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Estamos aquí. Circulando a 60 kilómetros por hora. Fantástico y maravilloso. Estamos ya llegando al final. Señoras y señores. Ya se ve el final del túnel. Estamos llegando. Ya se ve la luz. Sí. La verdad es que aquí va a ser muy largo. Pero luego no está... No es tan largo este recorrido. ¿Va a qué? Jolín. Ahora viéndolo así como grabado parece larguísimo. Nos da tiempo a cantar algún tipo de canción de excursión. Vamos de excursión. Vamos de excursión. A la plaza cerda. Muy bien. Dejémonos de tonterías. Estamos examinándonos. Vamos observando continuamente por los espejos retrovisores. Y estamos ya saliendo a plaza cerda. Vamos a estar muy atentos porque los carriles aparecen y desaparecen como por arte de magia. ¿De acuerdo? Ahora lo veréis. Ya veréis aquí lo que tiene. Nos deslumbra el final del túnel. Estamos ya a punto de salir. Recordamos que hemos encendido las luces. Ahora las apagaremos si no las llevamos automáticas. Y aquí me aparece un carril a la derecha el cual lo cojo para entrar mucho mejor a la plaza. Es una plaza bastante grande. Uno, dos, tres, cuatro carriles que van a entrar. Cuatro carriles que van a entrar. Y coches a casco porro. Aquí hay coches para aburrir. Furgonetas. Dejar distancia con los vehículos grandes. Dejar distancia con los vehículos grandes. Porque si no, no vamos a poder ver. No observaremos bien. Dejaremos distancia de seguridad con ellos. Sobre todo al circular. Si no, nos podemos perder señales, semáforos y demás informaciones que nos pueden servir. ¿De acuerdo? Muy bien. Volvemos a tener la paciencia y la espera contenta y simpática de nuestra sonrisa que nos regalamos en el examen siempre para sentirnos mucho mejor. Muy bien. Pues nada. Vamos a seguir de frente. Aquí tenemos que entramos a la plaza Cerda. Ojo también aquí. Derecha e izquierda. Ojo retrovisores. Ojo mantener nuestra posición. ¿Ven? Han desaparecido las líneas y de repente van a aparecer de nuevo. Ojito. Carril adecuado para seguir de frente. Tanto el derecho como el segundo nos permiten seguir de frente. Ponemos el intermitente derecho para salir de la plaza. Y al salir de la plaza nos encontramos un carril bus a la derecha. Fíjate la línea. Fíjate la señal vertical. Y nos colocamos mirando muy bien por el espejo retrovisor en el carril izquierdo. Fíjate que la línea gruesa la delata. Delata que es un carril especial. Es un carril especial. Además teníamos la señal vertical así enorme en grande de color azul con un autobús pintado en el medio. Nos hemos quedado en el carril izquierdo para seguir de frente. La verdad es que esta calle antes eran dos carriles en nuestro sentido. Y ahora nos han dejado entre esa motito. Nos han dejado otra motito. Nos han dejado pues... Han hecho un carril bici. Un lugar para estacionar. Un carril bus. Y solamente en nuestro sentido nos han dejado un carril. Así que a veces aquí podemos encontrar un poquito de retención. Esperamos de nuevo a que se ponga el semáforo en verde. Estamos muy cerca de la campana. Está aquí al lado. De hecho muchos examinadores quizá te hubiesen hecho salir por la tercera salida. Y ya hubiésemos encarado gran vía para dirigirnos a la zona de examen. Pero como solamente llevamos unos 15 minutos de examen. La verdad es que acabaríamos demasiado pronto. Así que decidimos, o decidimos con buen criterio del examinador, continuar la prueba y hacer un par más de maniobras y algunos minutos más de circulación. ¿Vale? Muy bien. Vamos a iniciar la marcha. Primera, ojo con el embrague, que no se nos escape. Un poquito de gas. Ponemos segunda. Primera solamente nos sirve para empezar a mover el coche. Así se va a poner segunda al momento. Cuidado con las motos. Aquí incluso podemos llegar a poner tercera. Eso es. Las motos van aquí como locas. ¿Sí? El carril bus es discontinua para poder estacionar en los lugares de estacionamiento. ¿Vale? Muy bien. El examinador nos pide en este instante que... A ver, nos detenemos. Eso es. No, un poquito más adelante. Y el examinador nos va a pedir que giremos hacia la derecha. Así que vamos a observar que tenemos ya de fondo la intersección. El carril es discontinua. Miramos muy bien. Lo señalizamos. Y nos colocamos en el carril de la derecha para hacer ese giro hacia la derecha con suficiente antelación. Frenamos, frenamos y controlamos muy bien porque nos encontramos primero con un carril, bici, ojo bicis, ojo patinetes, ojo peatón y encaramos ya nuestra calle. Y en esta calle podemos encontrar siempre coches, fijaros, creando obstáculo. Miramos muy bien que no vengan ahí. En sentido contrario, señalizamos. No nos echamos encima del vehículo que está detenido y volvemos de nuevo. ¿Ves? Tenemos en los dos sentidos, ¿eh? Fíjate cómo la furgonetilla esa ha tenido que hacer lo mismo que nosotros. Ojo, pasó para peatones con camión, ¿eh? Más despacio, más despacio. Mira bien. Mira bien, ¿eh? Eso es. Muy bien. Giramos hacia la derecha. Lo hemos señalizado previamente con suficiente antelación. Mira, en esta calle se suele estacionar bastante, ¿eh? Porque además suele haber sitios tanto a derecha como a izquierda, ¿sí? Mira, ¿ves? Ahí había un coche de autoescuela estacionado. Es un lugar donde ves, mira, cuántos sitios hay, tanto a derecha como a izquierda, para poder estacionar. Sí, es una buena calle para hacer la maniobra. Muy bien, seguimos de frente. Seguramente, seguimos de frente. Eso es. Y a ver, ningún peatón. Observamos que no había mucha visibilidad. Perfecto. Y en este momento le indica al examinador que vamos a girar hacia la derecha. Vamos a girar hacia la derecha. Así que lo señalizamos. Cuidado con el ciclista que quiere coger el Mobi Bicin este, el Bicin Barcelona. Está ahí, a ver, parece que la coge. No, a ver, no, no se desengancha. No va a poder cogerla. Decide abrir la aplicación a ver qué está sucediendo. Tenemos aquí un misterio. Sin resolver, acercó su tarjeta y no salió la bicicleta adecuada. Y ha tenido que sacar la aplicación informática que lleva en su smartphone para poder desenganchar su bicicleta. Muy bien. Veis como en un examen incluso se pueden observar un montón de historias que suceden a nuestro alrededor. Si estamos lo suficiente presentes como para podernos dar cuenta. Vamos a girar hacia la derecha. Se nos pone el semáforo en verde. Míralo. Ahí lo tenemos. Lo volvemos siempre a observar. Nuestro giro ceñido a la derecha. Hay un obstáculo de un camión. Ojo. Miramos espejo. Espejo izquierdo. Miramos que no se nos cruce nadie por aquí. Eso es. Hay muy poco espacio. Pues ve despacio. Hay muy poco espacio. Ve despacio. Ojo, peatones. Hay muy poco espacio. Ve despacio. ¿De acuerdo? Muy bien. Le dice el examinador que vamos a girar hacia la izquierda. Por eso nos hemos mantenido en este carril. Vamos a girar hacia la izquierda. Y vamos a volver a encarar a Plaza Cerda. Ojo. Atención. Porque además le dice que ahora cuando gira a la izquierda se coloque a la derecha para salir por la primera salida. Así que pone intermitente. Observa muy bien por el espejo retrovisor. Y se coloca en el carril busques discontinua. Se coloca en el carril busques discontinua para entrar a la plaza. Ojo, semáforo. Ojo, semáforo. Ojo, ojo. Muy bien. Por la primera salida. Salimos por la primera salida. En las intersecciones giratorias. Miramos muy bien por los espejos. El interior y el izquierdo. Y salimos por el carril de la derecha. Eso es. Ya sí que estamos encarando. Ya llevamos ya veintipocos minutos. Ya sí que estamos a punto de acabar la prueba. Estamos ya en Gran Vía. Estamos ya en Gran Vía. Dirección La Campana. Dirección La Campana. Observamos muy bien el semáforo. Observamos muy bien el semáforo. Eso es. A ver. Atención. El semáforín está verde. Pues continuamos. Eso. Muy bien. Así estamos perfectos. Iremos en la marcha que consideremos oportuna. Y ojo. A ver. A ver este vehículo. No, hombre. No nos hagas esto. Bueno. Había espacio suficiente. Hemos visto bien. Pero hijo mío. Pararse aquí. Todo el mundo se para. Volvemos hacia la derecha. Hemos señalizado. Hemos hecho muy bien la maniobra. Hemos observado siempre previamente. Y el examinador nos indica que giramos a la derecha. Vamos a girar a la derecha. El semáforo está rojo. Si no estuviese rojo. Habría que tener mucho cuidado en este giro. Porque es muy típico girar. Y abrirnos un poquito. Y meternos en el carril bus que viene en sentido contrario. Hay que tener mucho cuidado siempre en este giro. Hacia la derecha ya. Aquí mismo en la campana. Porque al girar. Nos encontramos con un carril bus. En el carril izquierdo. En sentido contrario. Además. Gran Vía. Al ser un lugar muy transitado. Y mucho peatón. ¡Eh, señora! Que pierde el autobús! Es un lugar muy transitado. Ahora al girar a la derecha el peatón lo tiene verde. Así que habrá que tener muchísimo cuidado. No sería el primer carnet que se escapa en los últimos momentos del examen. En los últimos momentos del examen. Se pone en verde. Vamos con cuidadito. Vamos mirando muy bien que no venga ningún peatón. Vamos buscando nuestro giro. Buscando nuestro giro. Y aquí tenemos estos dos peatóni. Que pasan y nos observan. Eso es. Otro peatón. Cuidado. Este es donde sale. ¿Dónde sale el TV? Bueno, le vamos a pasar. No hay ningún problema. Volvemos a girar hacia la derecha. Y ya estamos aquí. Se va a front verde. Eso es. Miro bien. Peatones. Ojo peatones. No hay. Muy bien. Y en este momento le dice el examinador que vamos a hacer una parada en el lado derecho. Despacito. Muy despacio. Muy despacio. No. Hemos entrado muy rápido. Hay que entrar más despacito. No me preparo. No me preparo nunca a llegar. Otro recorrido posible del examen. También interzonas. Que se dice. Recorridos interzonas. Y ha sido un recorrido final individual desde la zona 2 de Pedralbes. Pasando por Ronda del Mich. Con esa incorporación tan pequeñita. Y pasando por Plaza Cerda. ¿De acuerdo? La hemos visto dos veces Plaza Cerda hoy. Y hemos acabado en la zona 1 que sería minería justo detrás de la campana. Donde nos examinamos de la prueba teórica. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó dale a like. Si crees que le puede valer a alguien pásaselo. Si has llegado aquí por casualidad suscribirte al canal y dale a la campanita para que en el próximo vídeo te salga la notificación de que quizá haya otro vídeo que te pueda gustar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Venga. Si tienes algo que decirme ponlo aquí en los comentarios. Yo lo leo. Y si eso, pues lo vamos hablando. Gracias y hasta la próxima.